¡Ah, míralos! Están ahí. Joder, sí que han tardado en alcanzarlo, los soldados. Un segundo. ¿Me dejo algo? No. ¡Van a Punitiva! Eso es para Sonon. Eh, tiene también que aprender... ¡Coño! Tiene que aprender también las habilidades. Vale, pues no, no podemos cambiársela aún. ¡Joder! ¿Qué tienes? Iniciativa, provocación, potenciadora, primeros auxilios. Permite usar autocura. Y potencia los objetos, vale. ¿Qué más podemos ponerle? Más vida, por ejemplo. Pues, por cierto, quería comentároslo antes. Dicen que... Bueno, ahora os lo digo. ¡Qué par de huevos, ¿no? ¡Qué par de huevos, ¿no? ¿También será ninja? No tenemos tiempo para entrar en ese, boss. Puedes preguntarle a ti mismo, mientras que sea seguro. ¡Vale! Digo que Sonon ha comentado que es aprendiz del padre de Yuffie. Y nada, por comentaros que los que lo jugasteis al Final 7 original os acordaréis que hay una pagoda en Butai, donde está el padre de Yuffie, que te reta a hacer diferentes desafíos con ella. Tienes que ir equipándotela con diferentes materias y demás y al final te acaba recompensando. No recuerdo con qué. Creo que con un arma para Yuffie o... No, era para conseguir el límite, ¿no? De Yuffie. Mola. Vale, débil a hielo. Por cierto, ¿qué habilidad tengo que usar con Sonon? Es vientos de cólera. Vale. Es justo la otra. Nada, detallitos simplemente. Me gusta cómo traen detalles del juego original, tío. Me mola mucho. ¿Qué pasa si subimos por aquí? ¿Qué nos escondes, jueguito? Es por ahí, por donde teníamos que ir, ¿desde? ¿Qué bien se conoce? ¿El lugar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Date. Ahora, tengo que activar lo primero. Vientos de cólera. Estos son débiles al juego, seguramente. Madre de Dios, lo que mete Yuffie. Joder. Esto era el opcional. ¡Sanon! Coño, ¿quieres atacarle a ellos? Vale, ahora. Sí que viene el otro. Es una locura, Yuffie, tío. En combate. Una vez aprendes a manejar sus habilidades, sobre todo atacar desde lejos, me estoy dando cuenta de que si explotas la debilidad elemental del enemigo, es una pasada. Ataca rapidísimo, desde lejos, los fatiga enseguida. Vale, es por ahí, parece. Segundo que eche un vistazo por aquí. Vale. ¿Cómo vamos de vida, por cierto? Le he dado a voleo y lo hemos desconectado. Y tenemos que ir por allí, ¿no? Y porque hay bichos. Para allá. ¿Acaso hay mandanga? Vale. Les empezamos así. Nos ponemos directamente el ninjutsu eólico. Y mira, mira cómo le sube la barra de Staggers, tío. Qué subnormalidad. Qué subnormalidad. Y tenemos a Ero, además. Están los dos jodidos. Qué barbaridad. La Yuffie lo que mete. Yuffie va a estar rotísima en la parte 2. Como le mantengan esto mismo en el combate, sí, probablemente. O sea, Tifa... Tifa también está muy rota en el juego base. Pero estaría más o menos al mismo nivel, ¿no? De DPS. El que se queda un poco atrás es Cloud, que curiosamente era el mejor personaje en cuanto a características base. En el original. Red XIII puede ser muy divertido también, si lo hacen bien, ¿eh? Y Vincent, sí. Vincent puede ser muy versátil también. Pero estoy pensando que tiene sentido que lo metan en otro DLC. En la parte 2. Para la PlayStation 6. Exclusivo. No juegues con eso. Ya verás. ¡Oh! Después de lo que pasó en casa. La guerra, supongo. ¡No! Creo que me dejó una caja. No se enteran, ¿eh? Debe ser por los cascos esos que llevan. Que no pueden mirar hacia los lados. Pierden visión periférica. Para la Play 5, pero... Sería una guarrada, ¿eh? Pero Yuffie, ya es la segunda vez que te caes, tía. Para ser una ninja, eres muy torpe. Se ha hecho daño en el culo. Como mola la música, tío. Del DLC. Mira que ya se sacaron la polla con la música del juego base. Del remake. Pero es que la del DLC me está flipando. Mierda. Vaya, por Dios. ¿Qué ha pasado? No se interrumpió. Ah, no. Ha llamado... Ha llamado sus crías. Joder. Han pillado. ¡Uh! ¡Qué paliza me han dado! Otra vez. Mira que lo he visto venido. ¡Levanta! ¡Oh! Vaya combo. Hijo de perra. Mira cómo viene a protegerme. Ahí está. Coño, ¿qué ha pasado? Bueno. No pasa nada. Porque le ha subido el arma a Sonon. Y podemos cambiársela ya. Y tiene huecos nuevos. No sé cuándo... Ah, por el arma. Joder. No sé cuándo le han salido. Tenemos... No sé... Sí. Vale. Perfecto. Le echamos estas dos. Y así tenemos todos los elementos ya para tirar magia. Sí, tiene hueco de Summon también. Puede que haya más. Habrá que ver. A mí ver a Ramu me ha flipado ya. Tenemos que invocarlo, tío, en algún momento. A ver si nos deja el fuego. Vaya. Pelo sombrío. Tenemos que usarla. Tenemos que evadir ataques. Mediante estabilidad aumenta la pericia con el arma. Vale. Oh, qué guapa. Joder. Mete un montón además. Menos daño mágico, eso sí. Y menos huecos de materia. Guadaña espiral. Tiene que haber ninjutsu cuya potencia aumenta al emplear segmentos de la barra TV en otras acciones. Se puede dotar de un refuerzo elemental y usar en el aire. Vale. Vamos a usarlo sombrío primero. Lo han pillado. Si no se hubiese dedicado a correr, lo habríamos interceptado. Salvado. Qué torpe es, tío. De verdad. Parece Vivi. ¿Por qué lo acabo de reventar de esa manera? Atácame, por Dios. Hazme algo. Creo que si hago esto no vale, ¿no? Ahí podría haberlo hecho. Atácame. Pero. Me he equivocado de botón. Fallo mío. No ha funcionado, ¿no? Tengo que esquivar por cojones un ataque. Es como el parry de... que tenía close. ¿Verdad? Ah, pues no. Ha funcionado. O sea, que puedo usar la habilidad de manera random y ya está. Perfecto. Ah, vale. Por aquí vinimos y nos caímos. Y hemos vuelto a subir desde ahí. Supongo. Tío, es muy cowboy vivo esto. ¿No os da la impresión? ¿Cómo mola la música? Arriba. Ah, lo he dicho, madre. Sorry. No lo he leído. Esto creo que lo vi en los trailers. Oh, cómo mola el saxo. Espérate, tendré que darle... ¿Puedo darle desde aquí con el shuriken? No. Esto... ¿De verdad no puedo darle? ¿Podemos darle a otra? Ah, mira. Coño. No lo había visto. Ahora sí. ¿Cómo baja? Yo lo voy usando. Orgullo de ninja. ¿Cómo? Mientras dura, permita asediar un objetivo con una serie de ataques poderosos. No se puede usar en sincronización con Yuffie. Venga. 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 Yo quiero verlo. Acabo de darme cuenta. Deja un Moguri, tío. ¿Lo habéis visto? Deja un Moguri en el sitio cuando hace la bomba de humo. ¡¿Qué? Nootra. ¡No! Está mamadísimo el perro. ¡Nootra. ¡No! cojones. Venga, esta sí que la tengo que esquivar. Vale, tenemos la habilidad. Debe la hielo. ¿Tiene alguna nueva? No. Hacemos dos. Joder, ¿cómo tarda Sonon en encargar la barra suya, tío? Qué pasada. Que si no va a venir, yo sigo atacándole de lejos. Vale. Ya podemos cambiar el boomerang por la guadaña espiral. Sí. Cuya habilidad es... Exorcismo. Cuya potencia aumenta al emplear segmentos de... Ah, sí, esta ya la habíamos visto. ¿Pero qué? ¿Se queda como pasiva? Es que parece otra cosa. Ah, hay que subirla de nivel. Golpera al enemigo mediante esta habilidad nivel 3 aumenta la pericia con el arma. Vale. Oh, mierda, hemos perdido un montón de... Shit. ¿Qué teníamos antes? Cura y hurto. Que no estamos usando para nada el robo, pero bueno. Por cierto, mejora de arma. Muy bien. Te mando sorbes aquí. ¿Qué tiene este? Vale. Con esto cambiábamos. El enemigo se hizo por ataques con salto, picaresca, revitalia, en guardia crítica. Es que es una salvada de culo esa mierda. Me lo pongo. Aunque es carísimo. Una ranura de materia. Críticos para habilidades del arma. Más 10% suena bastante. 12. Materia. Y en esta ¿Cuánto valen? 12, 12, 12. Vale. Tenemos una renueva de materia Al menos Aquí tenemos más No, solo tenemos esta En ese caso Vida máxima Perfecto M es bueno Deberíamos ponerle más magias a Sonon Es que Como tarda tanto en subir su barra a TV No parece que pegue En realidad Pero bueno Ese bastón parece meter bastante Voy a llevarle la cura a él Y que Yuji haga la magia ofensiva Voy a hacerlo así De hecho tenemos El hueco este extra Le dejamos la eléctrica a él Vale ¿Por qué no? Estoy meando Vale ¿Qué he hecho? Eso Joder, este sitio es un poco lioso Tenemos que ir hacia allí Pero hemos abierto esto ¿O qué? Esto Diceba Y ahora Amiga Amiga Coño Ah ¿Derecha? Sí Pero por aquí es por donde hemos venido antes No, ahí hay enemigos Sabo es cerrante Hay enemigos nuevos en el DLC Me voy a comer una hostia Vale Vale, a ver ¿Cómo funciona esto? Porque veo ahí un icono raro Técnica ninjutsu cuya potencia aumenta Ah Vale O sea, yo voy gastando ATV Y se va cargando Sin que yo haga nada más Nivel 2 Vamos a subirlo al 3 Venga Vale Damos subido El problema es que se va a morir antes A mí lo canta ella, tío Como Barret Vale, este de arriba creo que será el opcional La cosa es ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Controla todos este? Ah, sí Controla todos Es muy cute Yuffie Sí, sí Es demasiado cute Macho No me da tiempo a cargarlo, tío Se mueren demasiado rápido No me da tiempo a cargarlo, tío I got you, boss No me enteraba de la última conversación que han tenido Y parecía importante Hay una materia azul ahí La quiero Debería ser por aquí Sube Impacto con obstáculos Si el Shuriken impacta con un obstáculo en su trayectoria por el aire Rebota y regresa automáticamente a la mano de Yuffie Vale, sí Vuelvo a lanzarlo, básicamente Ese tutorial, por ejemplo, sobra Qué problema difícil A mí Vale ¿Llega alguno más aquí? No, ¿verdad? No podemos hacer nada más desde aquí Vale Con media vuelta Coño Queda una caja Como hay un logro por romperlas todas Creo que me he dejado cajas Abajo Carga la partida O jugaré por mi cuenta, supongo Y la barra esta Bueno, porque el juego ya te lo indica Poniendo los barrotes estos doblados Te indica exactamente desde dónde tienes que darle a... Al motor ese Las pistas visuales De los videoyogos Buen diseño De niveles Bueno Al menos es mejor que la parte de... Encima de los suburbios Antes de llegar al segundo reactor En el juego base El diseño de niveles de esa parte es una mierda Que no hay que pelear, dice Quieto Y si hay cosas Ay, Dios No se ha pillado ¿Podría haberlo evitado? Pensad, esta es mi jefa, tío Maestro Eso es un avestruz Ah, ya sé que enemigo es este Este también está en el juego base, tío Qué guapo Fuego y hielo Vale Se ha pillado una roca Es el culo yacú Tío Hecho Tío Hecho Lo L ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¡Exorcismo! ¡Dios! ¿Otro? No, te voy a volver a cargarlo. ¡Qué guapo! Solo han alcanzado nivel 28. ¡Está tremendo el combate, eh! ¡Está increíble, tío! ¡Por qué le diría, eh! Yo pensaba ya que el combate del remake era prácticamente perfecto. Con lo que querían conseguir. Y este es aún mejor. ¡Carta de Fiji! ¿Cómo que carta? Inventario. Objetos clave. ¿Por qué tengo tantas cosas aquí? Ah, lo de Fuerte Cóndor. Nota escrita a mano por Fiji. Con el siguiente mensaje. La cinta transportadora pasa por el almacén. Rompe las cajas que hay allí dentro. Lanzando estos shuriken. Que se jodan los de Shinra. Vale. Bueno, lo iba a hacer igualmente. Mejor. Vamos a gastar el maná de Sonon. Vale. Tiene que romper las cajas esas gordas. ¿Se refiere a eso? O no, no, no. Se refiere a estas de aquí. Tengo que romperlas. Igual es un desafío. Tienes que romperlas todas para que te den un logro o algo. Mira, ahí están. La cinta transportadora pasa por una almacén llena de cajas de Shinra de varios tamaños. Lanzas shuriken para romper todas las que puedas y así fastidiar a Shinra. Oh. La gorda. Me cago en la puta. Bien. Hola, 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 hola. Por favor. Coño, que haya ahí abajo. Me he dejado, me he dejado, tío. Me he dejado cajas. ¿Eh? ¿De verdad? Es que hay abajo. Eso es imposible. No puedes romperlas todas. Ni de coña. ¿Pero esto es un minijuego? ¿Hay puntos o algo? Hola, hola, hola. Para mí, para mí, para mí. Todas. Es para hincharte de pociones, creo. Madre mía. A la gorda, a la gorda, a la gorda. Creo que ya cuenta como rota. No, ahora. Uh, uh. Vale. Mandó un huevo de ítems, ¿no? Ah, sí que era un minijuego. Cajas grandes, tres, solo. ¿Puedo repetir? Al otro lado, ahora. ¿No puedo darle al botón? No puedo. Carga la partida. No creo que se puedan romper todas, especialmente después de ver el final. Y hay 80.000. ¡Naruto! El ninja running, tío. El feminijuego. Luego miro los logros. Creo que tengo que salir al menú normal de PlayStation para poder verlos. Daumatúrgica. Daño mágico. Es por aquí, ¿por dónde teníamos que ir? ¿No me ha dejado nada, entonces? Espérate, espérate. Que no me he fijado, chato. Que no me he fijado bien. No puedo ir por aquí, ¿no? 100%. Vale. ¡Sasuke con! Esta música ahora, tío. De atardecer en Malibú. Es verdad. Fábrica de Armas. Mira, va como en sigilo, tío. De aquella manera, pero bueno. Ay, 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 ay. Que me mío. Qué mona es. Es una ninja de la hoja. ¿Oferta? Uh, hay ofertas. He comprado la última, porque seguía habiendo en uno. No he comprado la última. Bueno, tenemos 17 plumas de Fénix. Vamos sobraos ahora mismo. Mira, mira, mira. Corre. La jefa de la operación, ¿sabes? Ahí va, Dios. Heidegger. También. Ha sido nombrar a uno de los... Joder. Presidente. Bueno, todavía no. Todavía no es el presidente. Qué vacilón. Qué vacilón. Qué vacilón. Qué vacilón. Le trajo su atención. Tú grabas a nuestro gato. Una diversión, ¿eh? Me gusta. Una diversión. Pero no te olvides. Yo soy la primera mujer. ¡Hey, tú! ¡Evil doer! ¡Por aquí! ¿Qué diablos? ¡Está ahí! Es experta en distracciones. ¡Pero qué es esto! Ahí está. Igual, tío. Hasta con el pantalón cico medio abierto. Como en los conceptos. No importa. Es solo un niño. ¿Verdad? ¡Hey! ¿Quién te llamas un niño? ¡Ah! 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 ¿Cómo corta ese bastón? ¡Ja, ja, ja! Me encanta el detalle de las materias en las armas. Eso estaba ya en el remake, pero... ¡Hostia! Vale. Esto lo vi en el tráiler. ¡Bola! ¡Cabeza! ¡Cole cabeza solo! Vale. ¡Uh! ¡Uh! Eso tiene pinta de que le va a caer ahí un electro de puta madre. ¡Débil! ¡De la música! Fatigado Ay, Sonon tenía una habilidad que era buena Para cuando estaban fatigados Qué pena Te estoy haciendo daño, veo números Es verdad, la invocación No nos dejan todavía Nada que robar ¿Y en la parte de la cabeza? ¿A poco? Pues nada ¿Estamos perdiendo barras de ATV? ¿A dónde vas? Tenemos el exorcismo, ¿no? Nada, nos falta una Creo que hemos usado la misma habilidad y no ha contado Igual es buen momento para curar Oh Qué guapo Inmune, inmune, inmune Despliegue de drones No creo que lo vayamos a hacer más entonces ¿Y tú? Dron localizador Perfecto ¿Ahora? Coño La cola, la cola Hay que romperla No Vale, vale, vale Ahora sí No hay que romperla ¿No? ? Ah, vale Sutil ¡Joder! Joder Maticado Estamos ¿Vamos dónde? Esta Cabeza Siguiente fase Al puto suelo Un taladro. En la cabeza, además. Quiero partir en la cola, tío, como en el Monster Hunter. Se tiene que poder. Buenas noches, Capi. ¿Cómo estamos? Hola, Captain Fate. Jugando al DLC del remake del Final Fantasy VII. Hay que hacer por los 5 euritos, tío. Ay. Vale, te voy a cargarme los... Ok, espérate. No puedo pegarle ahora. Joder, Sonon. ¿No puedes curar, Sonon? Estoy muerto. Omnibusión. Ahora. Se viene. Tiene mía. El número de fuego. Uf. Va a estar aquí con nosotros, ¿no? Sí, ahí está. No tiene maná, por eso. Qué guapo. Va cargando como unos orbes eléctricos detrás. Guaya. Hostia, le he quitado un huevo, tío. Necesito ver el ulti de Ramu. No te mueras antes, por favor. No te mueras antes. ¡Ramu! ¡No! ¡No! Mierda. ¡Ramu! ¡Ramu! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramu! ¡Vamos! ¡Qué puto bestia! ¿Ves eso? El finisher, macho. ¡Sí! Venga, chat, no trabajo vosotros también. ¡No fue nada! Bueno, te ganaste las tarjetas. ¿Hm? ¿Las tarjetas de ID? Ah, las tarjetas. Te vas a entrar en el edificio de Shinra. Y casi cualquier otro lado. El basero incluido. Es donde las armas avanzadas tienen sus labios instalados. Y donde se hacen investigación de material. Si lo que estás buscando es cualquier lugar en ese lugar, va a estar ahí. ¡Vamos! Los chicos probablemente deberían irse a mover. La palabra es, Shinra tiene algo grande para nosotros. Nada menos que la destrucción y la destrucción. ¡No! ¡Qué guapo! Lo que sea que están planeando, eres mejor que salga fuera de ahí. ¡Cierto! Voy a reportar con los otros. Buena suerte ahí. ¡Nos vemos pronto! ¡Sí! Cosas de adultos, Yuffie. No olvides de decirle a la Splinter Cell. Aún el sector 7 me necesito. ¡No le des importancia! Bueno, boss. Parece que mejor nos quedamos. ¡Suscríbete al pronto que estés listo! ¡Estás listo! ¡Cómo mola Sonon! Me gusta mucho el personaje. Al ver los trofeos sin salir del juego en la PS5, pulsa el botón PS un rato y cuando seleccionas Final Fantasy VII abajo a la izquierda salen los que llevas. Le das y aparece la lista. Vale, lo que quiero es la lista. Ok, ok. Voy a darle ahora un segundo. Me gusta pensar que esto es donde esos tajos han planeado sus atajos. Justo debajo de nuestras narizas. Está clavado el traje de Yuffie. Es que está clavado, tío. Como los chiquitos flotando la coca. Probablemente lo mejor si no nos quedamos alrededor. Vamos a buscar el tren. Ok. Mira, tío. Tal cual. Hasta la cinta con... las dos trencillas esas. Vale. ¿No tenemos que ir? ¿A la estación? ¿Ha dicho? Sí. O sea, no puedo investigar entonces lo que está pasando. Estamos seguros de eso. Me da la impresión de que hay más variedad de NPCs, tío. Que en el juego base. No estoy viendo... Bueno, no. Hablando del tema. Este se acaba de repetir. El del gorrito. Digo, llevo un rato sin ver NPCs repetidos. Mira, según lo digo, esta también. Y aquí está otra vez el del gorrete. Cuando vas buscándolos, ¿eh? Cuando vas buscándolos... Mira, aquí está también. El del gorro. Vaya tela. Creo que tengo todo. Creo. y yo. ¡Buenos días! Buenas tardes imágenes... ¡Gracias!